Tiro libre para Huracán, una linda posición para Montenegro Arco que da espalas al tablero que no funciona 21 metros Hay 7 hombres en la barrera, le pega Montenegro ¡Huracán! ¡Huracán! El rol, Daniel Montenegro De derecha, en un tiro libre delicioso Todos sabían que podía ir al ángulo superior derecho Fue un poquitito más abajo Gol otro rico, pero nada pudo hacer Y Huracán, a los 44 minutos del primer tiempo Abre el marcador en el clásico Lo hizo el número 10, el ídolo del quemero Gana Huracán El rol, con un delicioso tiro libre Hace que en este clásico Por ahora en la primera mitad Disfrute el Deparque de los Patricios Huracán 1, San Lorenzo 0 Por la Copa Ciudad de Buenos Aires El que se ve en globo y está feliz En Mar del Plata Es el conjunto del Barro Domínguez Ahora, Huracán le está ganando a San Lorenzo 1 a 0 con el gol a los 44 del primer tiempo Y de tiro libre De El Rolf y Montenegro Que venía tomando la pelota La jugó para González González para Espinosa Atención que se va a que apare Arranca Espinosa para Guanchope Está el segundo Escapó el arquero ¡Para! ¡Huracán! 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 Ramón Ávila Porque San Lorenzo estaba adelantado Y obligado Sin embargo, el que estaba agazapado Pese a que en Cuclilla seguía a Guede Era Huracán Pelota larga de González Por la derecha para Espinosa Escapó Y un puntero de los que no abundan En el fútbol argentino Volvimos a la vieja historia A los libros Centro del 7 para el 9 El 9 que no se apresura Campetea el arquero Y la manda adentro con comodidad Mirando a toda la tribuna Que da espaldas a la avenida Independencia Y Juan B. Justo Con la gente del ciclón Siete minutos del segundo tiempo Ávila ¡Huracán 2! ¡San Lorenzo 0! Realmente el quemero Está gozoso Y dice ¡Llegó Guede! ¡Que se quede! ¡Para ver al globo! ¡Huracán 2! ¡Huracán 2! ¡Huracán 2! ¡Huracán 2! ¡Huracán 2! ¡Huracán 2! El tiro de esquina Desde la derecha Lo va a tomar Cristian Esfinosa Hay que ver la locura De los hinchas de Huracán Lo de San Lorenzo Estupefactos Viene el centro al medio Venía sacando Bien Mercier La pelota se eleva La quiere tomar Toranzo Venía ganando primero Musis Corre Villalba Apareado Con San Román Gana Villalba Villalba la quiere soltar Al medio para Romagnoli Con un rebote Igualmente la pelota La toma el Pipi La pelota del ídolo La juega atrás Para Musis Domina Musis Musis alcanza a jugar Para más Buena presión De Huracán ahora Pelota para Caruso La perdieron Y arranca el tercero La tira Esfinosa Va a enfrentar al arquero Va a definir Tiró Rebotó En Torricón Huracán 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 Cristian Esfinosa Porque San Lorenzo Les dije Está en emergencia Y la verdad Tiene que trabajar Mucho más esta historia Pensando en lo que se viene Se adelantó el ciclón La jugó de manera insegura Caruso La robó Esfinosa Se enfrentó al arquero Rebotó En Torrico Que achicó bien Pero el efecto Volvió a pegarle A Esfinosa Que se fue adentro Cuando en la persecución Venía Guanchope Esfinosa 11 minutos Del segundo Tiempo Clava el tercero Huracán 3 San Lorenzo 2-0 Aquí Tuvimos presagio de lluvia Está fresquito No hay nada de ciclón Al contrario El espectáculo a orillas Allí en la playa Lo está dando un globo El tiro de esquina En el sector derecho Vamos a ver Le va a pegar Buffarini Vienen varios En el arco Que da espalas Al labrero electrónico Que otra vez Se volvió a cortar Bueno Ahora le vamos a llamar La gente Pide el centro En el medio El cabezazo Quiñón De San Lorenzo De San Lorenzo De Almagro Facundo Quiñón El centro En el córner De la derecha De Buffarini Apareció Quiñón Que no solamente Está para marcar Sino para conducir Y para marcar Pero goles Se agachó Y de cabeza La incrustó A media altura Cerca del palo derecho 32 minutos Del segundo tiempo Quiñón Huracán 3 San Lorenzo 1 Lo hizo Facundo Un hombre de marca De correr Y de poner Tal vez Para marcarle Algunas cosas A Gueve Es De Ex De 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 ¡Suscríbete al canal!